...vehículo para que los peatones puedan cruzar en la zona cebra. ¿Quieres saber cuál es la multa si invade esta zona? A continuación, se lo contamos. Diariamente y por muchos sectores de Guayaquil, se ve que muchos conductores no respetan el paso peatonal. El paso cebra es definido por el reglamento a la ley de tránsito como una zona de seguridad peatonal. Siempre la distracción, el manejar sincero organizado con el tiempo. Termina con experiencias poco favorables porque se evidencia el mal comportamiento... ...mientras llevamos el control al volante. Está o está invadiendo la zona cebra. Está invadiendo la zona cebra. Al consultar con los ciudadanos sobre esta infracción, comentaron... Es costumbre de los conductores, hermano. Todo lo es eso para que se parqueen en la línea cebra. Y no dejan cruzar al personal, a nadie. Eso es no respetar a las personas que cruzan la calle. Especialmente como yo, guapo, hermosa, buena moza de la tercera edad. Tengo que ver la forma como voy a cruzar. Tengo que ponerme en medio de ellos para poder avanzar. Incluso se han dado accidentes como lo que le pasó a doña Nelly Machado. Ella fue atropellada. Pasó un auto lineal, me atropelló, me quebró mi brazo. Y entonces, por hoy, no fue mi imprudencia. Sino fue imprudencia del conductor del... O sea, usted estaba bien y lo atropelló. Me atropelló. ¿Y saben los conductores cuánto tienen que pagar de multa por invadir el paso cebra? Mi amigo, buenas tardes. ¿Sabe usted cuánto es la multa por pasarse la zona cebra? ¿Usted sabe cuánto es la multa si se pasa la zona cebra? Me he olvidado. ¿Cuánto es? Según el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 389, literal 1, la o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes en general, toda señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pares, ceda el paso, cruce de peatones o preferencia de vías. Esto significa que debe pagar de multa el 10% del salario básico unificado, es decir, 45 dólares con 10 centavos. ¿Sí, conscientemente? ¿Usted sí se la ha pasado alguna vez? Eh, pues, inconscientemente sí. Recuerde, el paso peatonal tal como lo indica su nombre, da prioridad al peatón para cruzar y por lo tanto, es parte del vehículo tomar precaución al momento de transitar y estar atento a su alrededor, más aún, de los peatones. Primero hemos hablado aquí que esto es un tema también de corresponsabilidad, Carlos, porque efectivamente hay una zona cebra para que los peatones puedan cruzar de manera segura, pero también hemos visto en las calles, en las imágenes también lo captábamos muy fácil, que los peatones tampoco lo respetan, ¿por qué? Por ahorrarse unos metros, unos cuantos minutitos, cruzan también indiscriminadamente exponiéndose a accidentes de tránsito. Entonces, si es que se respeta el 100% de los peatones que pasen por esa zona, obligadamente también los conductores deberán parar. Sí, 45 dólares es la multa, lastimosamente nos tienen que tocar el bolsillo para hacer conciencia, pero yo quiero que reflexionemos sobre lo siguiente, no todo peatón es conductor, porque hace falta comprar un vehículo, ¿no?, para ser conductor, pero sí todo conductor es peatón en algún momento. Explico, va a tener que bajarse para cruzar la calle, para ir a la tienda. Estos temas solo se entienden cuando se lo hacen a alguno de nuestros familiares o seres queridos o nos lo hacen a nosotros mismos. Y ayer no nos gusta, ¿verdad? Entonces, no hagamos al otro lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Respeten la línea Cebra, son unos metros, no va a llegar más rápido porque avance 30 centímetros, pero sí se va a ganar una multa de 45 dólares y el desprecio de los peatones que circulan por ahí. Esto fue Respeto Vial. Respeto Vial.